Los Icebergs de los videojuegos es donde se cuentan los misterios de un juego en específico o una saga entera de videojuegos. Desde el misterio más sanito hasta el misterio más oscuro, dividido por niveles. Nuestro marsupial Crash Bandicoot ya cuenta con un iceberg donde se recopilan los misterios más interesantes que ha tenido la franquicia. Desde la etapa del desarrollo del primer Crash Bandicoot hasta el juego más reciente Crash Bandicoot 4, estos misterios te van a sorprender ya que algunos no los conocía ni yo. Y posiblemente tú tampoco conocías estos misterios. El creador de este iceberg me ha dado una versión en español, traducida literalmente al español, para esas personas que no saben inglés y que posiblemente se confundan a la hora de ver el iceberg. En inglés. Ahora sí, dejando el relleno para llegar a los 10 minutos y así cobrar en dólares, comencemos con este video. Gonna Beat Coco es un nivel eliminado de Crash to Insanity. Este nivel iba a estar ubicado dentro de la mente de Coco. Y también, por primera vez en el juego, íbamos a utilizar al Dr. Neo Cortez. Como sabrán, en la versión final, la primera vez que usamos a este cabezón es en la Academia del Mal. Podemos decir de que este nivel casi llega a la versión final, porque se le conoce el diseño del nivel, sus enemigos, el logo, al momento de pausar el juego, en sus diferentes idiomas, etc, etc. A este nivel se lo vio en pleno gameplay, gracias a un trailer que publicó el propio Travel States, confirmando sobre la existencia de Gonna Beat Coco. Era un personaje y compañero para el Crash to Insanity. Un proyecto previo a lo que hoy conocemos como Crash to Insanity. Este personaje le iba a dar diferentes poderes a nuestro marsupial, que lamentablemente yo desconozco por completo. Stormy Ascens fue un nivel que, debido a su extrema dificultad, fue eliminado de Crash Bandicoot 1. En Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, volvió como un nivel DLC para Crash Bandicoot 1, con algunos cambios que lo diferencian con el Stormy Ascens original. Es un personaje que estaba en el cancelado Crash Team Racing 2010, que a la vez es un spin-off de otro juego cancelado del marsupial. El juego del culo de Sonic es el nombre clave de Crash Bandicoot en la etapa del desarrollo del juego, debido a que siempre veíamos a Crash de espaldas, y por supuesto, también veíamos su trasero. CTR 2010 CTR 2010 es un juego de carreras cancelado para Crash Bandicoot, debido a que Crash Landed, un juego principal de la saga, fue cancelado y CTR 2010 iba a ser el spin-off de dicho juego de Crash Landed. CTR 2010 Es la frase de Crash al momento de morir, o también al estar sorprendido, como vimos en una de las cinemáticas de Crash Bandicoot 4, pero esta frase se conoce más por el meme de WoW. CTR 2010 Willy Gombat es el antiguo nombre que tenía Crash Bandicoot en su etapa de desarrollo. Esto se debe a por qué Crash no iba a ser un marsupial, iba a ser un gombat. CTR 2010 Dingo Dash es un videojuego parodia que podemos ver en Los Simpsons, parodia tanto como a Crash Bandicoot 1 y a Crash Bandicoot 2, no se sabe en qué momento hace parodia a Crash Bandicoot 3. Este personaje salió por segunda vez en una tienda de ropa en Los Simpsons, curiosamente todas sus apariciones tienen que ver cuando Lisa es la protagonista de la trama principal del episodio. CTR 2010 Esta canción creada por los mismos japoneses fue utilizada en los comerciales de Crash Bandicoot 1 allá en territorio japonés. Luego, en Crash Bandicoot 2 se utilizó para el menú de pantalla, y así siguiendo con la tradición de poner esta canción en la gran mayoría de juegos de Crash Bandicoot allá en Japón. El diseño del Crash japonés fue creado porque Japón veía el diseño original de Crash Bandicoot muy agresivo para su público. Es por eso que le pidieron al equipo de Naughty Dog hacerle un diseño kawaii a Crash Bandicoot. Es así como nace el Crash japonés. Esta frase fue puesta por error, debido a que cuando el pingüino Penta dice este diálogo se lo escucha con una voz de un hombre. Posiblemente un trabajador de Naughty Dog. Esto lo digo porque en algunos prototipos o versiones betas podemos escuchar a este mismo tipo diciendo algunas frases para otros personajes. Crash Landed es otro juego cancelado en el cual Crash tenía que salvar a unos cuantos marsupiales que estaban secuestrados a manos de Dingo Day. Se conoce unas cuantas cinemáticas de dicho juego y también una demo jugable en Nintendo DS. Aunque ustedes no lo crean, el nombre clave para los asistentes de laboratorio en Crash Bandicoot 1 es este. Durante ese tiempo donde la PlayStation 1 la rompía en temas de videojuegos, PizzaHood tenía una promoción con PlayStation, en el cual si pedías una pizza te entregaban un disco en el cual contenía demos de futuros juegos para la PlayStation 1. En esa época se iba a estrenar Crash Bandicoot 3 y si, era posible jugar una de las demos de Crash Bandicoot 3. Esto mismo pasó con CTR y Crash Bash. Muchos de los diseños y animaciones en la trilogía original de Crash Bandicoot están fuertemente inspiradas en los Looney Tunes, por eso algunas animaciones de muerte son bastante chistosas. Crash Bandicoot 3 Durante mucho tiempo en Crash Team Racing se creía de que se podía desbloquear a Ozai. Lo cierto es que no se lo puede desbloquear, pero si se puede jugar con él con algunos códigos, por lo cual lo convierte en un personaje jugable pero no desbloqueable. Muchos decían de que tenías que completar el modo aventura cuatro veces todito completito y luego pasar al modo contrarreloj para vencer al fantasma de Ozai en todas sus pistas. Lo cierto es que esto era muy pero muy falso, pero en esa época nos creíamos cualquier cosa. Al parecer, Nitro's Ozai fue creado para eliminar a la franquicia de Crash Bandicoot en CTR. Esto quizás por los problemas que tenía Naughty Dog contra Universal. Porque si tomamos en cuenta de que CTR es el último juego de Naughty Dog, pues ya se darán una idea de lo que querían hacer. Si nos ponemos a investigar más a fondo este misterio, en el modo aventura se iban a implementar algunos audios de Ozai en el cual este decía de que éramos unas tortugas, de que no hay forma de ganarle, de que están completamente perdidos. De hecho, Ozai es tan malvado que nos menciona el planeta más cercano que tenemos al planeta Tierra, es decir, Marte, y que según él fue una victoria muy pero muy fácil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!